Y seguimos siendo Lloran, porque los hunden también lloran por amor Lloran, desahoga la amargura de su adiós Sufro, compañero, pero no guardo rencor Llevo la derrota que en el alma me dejó Llora, amigo mío, yo sí comprendo lo que están sufriendo Llora, amigo mío, sé que no es fácil olvidar sus besos Llora, amigo mío, yo sí comprendo lo que están sufriendo Igual les lloré cuando por ti me dejó hace tiempo Oye, amigo mío, yo nunca pensé que fueras tú su dueño Vamos a olvidarles esa con otro Y nosotros sufriendo Amigo mío, ¿quién dijo que los hombres nunca lloran? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Banda! ¡Banda! Tal vez ya no recuerdes que no fui el primero Que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Que todavía te espero para quererte más No quiero que me digas que todos somos culpables No quiero oír decirte que no me quieres más Si la vida te puso, te puso en mi camino Dejá que mi cariño sea tu rey nada más El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van Y esto vaya Para la gente del norte Para ti Y esto es para ti amor Dos juveniles ¡Banda! Así, así, así Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo para acariciar tu piel Y hacerme dueño de tu corazón Porque no eres mía Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si alguien te descuido un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no eres mía Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Y vaya un saludo Para toda la gente del norte ¡Claro que sí! ¡Rica! Sí, que sí Que falta para ti Solo para ti Cuando solo estoy No paro de pensar En tus manos En tu mirar En tus formas En tu caminar Cuando solo estoy Quisiera que conmigo estés Para decirte todo lo que te quiero Pero eso es solo mi fantasía Mi fantasía de tenerte Mi fantasía es besarte Mi fantasía es amarte Cada día más y más Mi fantasía es tenerte Mi fantasía es besarte Mi fantasía es amarte Cada día más y más Más y más Cuando solo estoy No paro de pensar En tus manos, en tu mirar En tus formas, en tu caminar Cuando solo estoy Quisiera que conmigo estés Para decirte todo lo que te quiero Pero esto es solo mi fantasía Y otra vez, y otra vez Llegan para vos Los juveniles, panda Con sabor y amor Son las tres de la mañana Por las calles Solitario, vaga Juan Con su mente a la deriva Porque ingrata fue la vida en su hogar Recorrió muchos caminos Y eligió el peor destino para andar Pues de niño él ha vivido Una experiencia muy difícil de olvidar Pobre Juan Que siente solo Está muy triste Quiero olvidar Pobre Juan Ni los consejos de tus amigos Quiso tomar Pues la vida lo castigo sin piedad Hoy después de mucho tiempo Todos dicen que te has muerto ¿Dónde estás? Pues un niño te reclama Tiene tu misma mirada Dice que su padre es Juan Yo le dije oye mi niño Él y yo éramos amigos de verdad Pero quédate conmigo Así lo hubiera querido tu papá Pobre Juan Se queda el cielo Mira a tu niño Descansa en paz Pobre Juan No te preocupes Que yo a tu niño he de cuidar Por el camino que nos han dado Es la de andar Por el camino que nos han dado Es la de andar Y baja Con mucho cariño eh Para que salta la linda ¿Y quién dijo que no? Ahora y siempre Ahora que te has ido Que ya no estás conmigo Mi vida no es igual No viene gran dolor El cielo se ha nublado Mi fuego se ha apagado Y dentro de mi alma Haciendo un gran dolor Recuerdo que decías Que eras mía mía Por eso no comprendo Y no puedo creer Pero si se arrepiente Aquí estaré presente Para darle mi amor Para calmar su sed Mi gran amor se ha ido Mi gran amor querido Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Y yo te lo pido Y con mucho amor Vaya Para Caleta Olivia Y todo el sur Y quién dijo que no Ahora y siempre Los juveniles Banda No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Nunca más, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Nunca más Nunca más Jamás, jamás Amor, nunca más Te quiero ver Te quiero ver Rompiste mi corazón En pedazos y llaves No quiero volverte a ver Jamás, jamás Jamás, jamás Me juraste aquella vez Cuando estabas frente al juez Que no me ibas a engañar Jamás Jamás Amor, nunca más Nunca más niestrtrofe Gracias por ver el video.